Tengo gente aquí al frente mío, están al frente suyo, tengan cuidado ¿Lo ve? Si, pasó por detrás de la casa Ya Le pegué, lo he tocado Va ahí chito, chito Bueno chito Cuidate la gente Cuidate uno, atrás, atrás, atrás Ok, empezamos por favor, primero Mmm, no me gusta Eso Un poco más apretado Ahora un poco más aguado Con caldo Más ruidoso, más ruido Me quedé sin bala justito Oh, qué rico Justo me quedé sin bala de la UCI Jairo, pegando Es que me quedó justo un saltito y le despegué los dos disparos No dañes a mi familia, por favor, querido hermano ¿Ah no? No, se despegaron todo Ya la dan, hay mucha gente que no hayan ataques Vivimos en una... ¡Por medirlo en franja ¡Se han ganado un absoluto! aria ¿Por qué es muy ganado? ¡Paraked konian! A ver el pelchillo Si estan en la... Uy estan allá arriba Le pegan allá arriba o no? Me quedan en una Toma media ronda Cuidado Jairo, va bajando, va bajando, va bajando No, no me disparo el arma Torro, se esta cerca, se esta cerca, se esta cerca Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro No llevo, no llevo, no llevo No, 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 no No, 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 no No le puedo hacer panco No le puedo hacer panco No le puedo hacer panco Chieto esta el otro Con un básico Oh, viene el punto Tengo cosas para curarme Como una película de acción Yo con el punto atrás Otra vez Desde que se me echaron a perder los jugamientos Voy para allá, cabrón No, se me dio vuelta Oh, me maté No Creo que venga, por favor Se me dio vuelta, no se puede dar vuelta aquí la moto Significa que ahí cagaste El chito me vio Uuuu Ya vayan nomás, vayan, vayan, vayan Ya veo Ya veo Está aquí, lleno nomás Remátalo, remátalo Cuidado, cuidado Ok Cagreo Fui, lleno nomás xd los lagos están aquí están aquí ii estos están acá ii están todos tocado ii mi héroe ¡Mi héroe! ¡Quiero un héroe! ¡Quieto! 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 ¡Puta! ¡Me tienen que matar a mí, loco! ¡Me tienes que remat... ¡No! ¡Solpar! ¡Por... ¡Eso el par con la puta! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ya te echaste, ya lo obedece. ¡Me lo obedece! ¡Woohoo! ¡Mil ochocientos! ¡Betro! ¡Mil seiscientos! ¡Mil quinientos! ¡Mil cuatrocientos! ¡Mil trescientos! ¡Mil doscientos! ¡Mil cien! ¡Mil putas! ¡Que no aguanto que el player de PlayStation! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sí, el player de la PlayStation! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Siempre pasa! ¡Siempre pasa! ¡Siempre pasa! ¡Siempre pasa! ¡Me, me, me cambia la... ¡El chufalo me cambia! ¡Tiene muchas configuraciones! De hecho... ...la de... ...la de... ...la de... ...la de... ...la de... ...la de... ...la de sonido. ¡Vámona! Me la acaba de cambiar, bueno Escucho, tengo que correr a partir, Jairo Que va a alguien, que va a alguien ¡Uff! ¡Cierto! ¡Uff! Había más, había más ¿Por qué bajaron? No bajamos, no bajamos 2.000 No bajamos No bajamos No bajamos No bajamos No bajamos ¡Sí! ¿Pero de dónde saliste? Perdón Cheto, no sabía que iba No bajamos Toma, toma, yo le doy uno Le doy uno El culpado mía, así que toma Toma Tiene mía Tiene mía Está en el segundo piso, cuidado Ahí está No lo puede matarlo con la vista ¡Uff! ¡Ah, hijo de perra! En el segundo piso ¡Cuidado! ¡Bajó! 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 ¡Del otro lado! ¡Bum! ¡Lo bajé! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Lo bajé! ¡Remátalo! ¡Remátalo! ¡Los maté! ¡Los maté! ¡Los maté a todos! ¡Hay una allá, Jairo! ¡Una allá! ¡Está bajado ya! ¡Está lo mismo! No me falta darles ¡Ah! ¡F***** Quiero... ¡F***** ¡F***** F***** ¡F***** ¿Está en miperando si saberá? No sé, no ¡F***** F***** F***** ¡F***** F***** UFB P... la cuestión, ya se me voy a desconfigurar la boya Ahí sí, grabando Compete my roll ¡Oh! ¡COBRO! Uuuh... ¿Quién ha? Pero hay un amor que mal la... ¿este? ¿ przytú tylko pościlię? Jajaja K słowa! K słowa! K.... K słowa! Wiszą! K słowa! K słowa! K słowa! K słowa! K słowa! No lo veo El chito lo ha pillado Pero como va pasando al lado Jairo no lo ha visto Jairo Jairo Tare-tare-tare-tare-tare-tare Quiere agarrar te combo Por el chaleco Jairo 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 Un loco hace daño el chaleco Que? No como tan imbéciles Si son golpes contendentes Dejate el chaleco en el 24 Si se lo mierda el chaleco en el 3 por loco Si se lo mierda el 23 Todo el equipo Ay el chaleco Hay que el premio Hay que el premio No se supone que el chaleco era el premio hermano Por que le hicieron mierda? Te lo ves bien quitado Puta no te doy idea Oye mira por estoy aqui Agustio mi chalequito Esta aqui en terminar los montaños El chaleco esta salgando ahi venga Agustio hay aqui Estaba un auto Jairo Te lo ves bien No venga No venga No venga Buena Que cagada No venga Vamos a pegar el traque Si venga ¿Venga venga No 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 venga ¿Queda uno, no? Se me escapo por la mierda Fui yo Ahí está Estaba aquí enfrente de las rocas, esta es la pared Me bajo, todo en la cabeza Buena El nalai, el nalai, para que se alcance el avance Bueno, ya estoy que termine Nooo Ya, es que termine Ponte de pie hermano Levántate el avance Turururu Música Música Fiche Música Fiche Música